Es la entrada a la comunidad Las Palmas, ubicada atrás del Hospital El Salvador. En uno de los pasajes, don Carlos Rivera prepara los tradicionales sorbetes artesanales que luego irá a vender a las calles capitalinas, negocio con el cual se gana la vida desde hace más de 40 años. Asegura que la comunidad Las Palmas se volvió pacífica. ¿Cómo es la vida hoy acá? Mucho mejor. Súper mejor. Súper, digámoslo. Mejor, tranquilo. ¿Ya no hay violencia? No, ya no. Ya todo está en paz. En esta comunidad los pasajes son angostos y se cruzan para dar paso a otras zonas, parecido a un laberinto. Y de acuerdo a quienes viven aquí, en ellos se esconden historias de violencia y de miedo. Aseguran que antes del régimen de excepción, la vida estaba en juego todos los días. Aquí ahorita usted puede entrar a la hora que quiera. En medio de la colonia, como está el corazón de la colonia, hay venden tacos, hamburguesas, hot dogs, carne, todo. Ya no hay temor, pues, ya la población ya no siente temor de lo que se sentía antes, pues, porque antes sí estaba yuca aquí, mi viejito. Aquí estaba yuca, aquí no entraba cualquier persona. Es mejor. Hay tranquilidad. Se ha pasado una Navidad excelente. Y vivimos bien, sin miedo. De acuerdo a los habitantes, en esta comunidad todos pagaban peaje y parqueo. Ingresar a sus pasillos era hasta letal para los distribuidores de productos. Pero ahora todo es diferente, sostiene este repartidor de comestibles. Sí, gracias a Dios, sí, veo mucha tranquilidad por ese momento, ¿verdad? ¿Y qué reparten? Productos minasa. ¿Productos comestibles? Sí. Sin duda alguna, aunque no hay cerco militar, en la comunidad Las Palmas se respira otro ambiente, aseguran sus habitantes. Se estima que en esta comunidad viven más de 14 mil personas, convirtiéndose en una de las más populosas de la capital salvadoreña. Pero según el mapa de violencia, una de las más peligrosas antes de aplicarse el régimen de excepción. Desde la comunidad Las Palmas, Porfirio Mercado, Telenoticias 21.